¡Suscríbete! No sé si es la confianza o qué, pero en el primer test realmente me sentí, a pesar de que no estaba todo al 100% ni la pista ni la moto, me caí pero se volvía a salir, estaba valiente, estaba fuerte, estaba peleón, que esto es lo importante, es uno de los puntos que a lo mejor me faltaba a veces. En Jerez el primer día, pese a las dificultades, pese a poner a punto la nueva moto, también fue muy rápido, el segundo día también más rápido y el tercero aún más, así que muy contento por la evolución, pero bueno, ahora te quedan los auténticos test y irta que todo el mundo va a ir igual, todo el mundo ya entra todo dentro de la norma, así que aquí sabremos realmente dónde estamos, pero seguro que trabajando como estamos trabajando vamos a estar como siempre estamos.